Un día, lanta arriba Solo acaba y sale adelante y disfruta De un día, y en victoria Vamos a la que costan de ayer atrás Dios su fiel Amor no tiene fin Su bondad No te acaba nunca y de llen So te salva Yo un rumbo regocija amor de llen Es un dulce día De bendición Nada por parar en mi camino Es un dulce día De bendición Nada por quitar mi alegría Rumanan, lantigosa Agüet un día No voy a celebrar De un día, y en victoria De la naturaleza Y es mi ron Y admira Dios su grandeza Dios su fiel Dios su fiel Amor no tiene fin Su bondad Su bondad No te acaba nunca y de llen Y de llen So te salva Es un dulce día de bendición Andan por paradigma y caminar Es un dulce día de bendición Andan por quitar mi alegría Es un dulce día de bendición Dios lo guía mi rive caminar Es un dulce día de bendición Dios lo guía mi siempre tu día Viene alegría Es un dulce día Es un dulce día de bendición Andan por paradigma y caminar Es un dulce día de bendición Andan por quitar mi alegría